Miro a través de los tiempos y te vio donde estás Y un día mirando todo su ser, su alma no te pudo dar Valor y esperanza, alguien perdido está Y fue de su nombre a cielos que murió por cantar Oh yeah, me murió por salvarte Dándote lo que necesitas más, vive siempre buscando Verdad y amor real para tu ser Abre tu corazón, pues murió por salvarte La puerta engordará por tu nombre que te amará Tus culpas perdonará y tus vergüenzas también Y en Dios su vida, la pica dice que está Él te quiere recibirá, si no más estás Él murió por salvarte Dándote lo que necesitas más, vive siempre buscando Verdad y amor real para tu ser Abre tu corazón, pues murió por salvarte Y en mucho tiempo atrás te esperó Dándote lo que necesitas más, vive siempre buscando Verdad y amor real para tu ser Abre tu corazón, pues murió por salvarte Y en mucho tiempo atrás te esperó Dándote lo que necesitas más, vive siempre buscando Verdad y amor real para tu ser Abre tu corazón, pues murió por salvarte ¡Guió por salvarte! ¡Guió por salvarte! ¡Guió por salvarte! Gracias.